En este vídeo te voy a enseñar cómo hacer un beat de Afrobeat. Te voy a enseñar paso a paso cuáles son los elementos principales para construir esta clase de música y además todo está hecho 100% con FL Studio para que lo puedas replicar sin ningún problema. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! El tempo del Afrobeat puede ser bastante variado, puede ser un poquito lento, alrededor de 85 bits por minuto, incluso hasta 80 ya por muy lento, o también nos podemos ir al rango más alto, que sería arriba de los 100 bits por minuto, pueden ser hasta 110 o incluso hasta 120. Yo voy a elegir un valor intermedio de 100 bits por minuto. El kick de la Afrobeat, a diferencia de otros estilos musicales que son más bailables, no es tan marcado, no es tan fuerte, de hecho suele ser un kick muy discreto, muy suavecito, algo que suene más o menos como esto, sin gran presencia de frecuencias medias y altas. De hecho, si quieres copiar todos los instrumentos de percusión, te lo voy a dejar un momento aquí en la pantalla, todo está incluido dentro de FL Studio. Aquí tengo entonces el FPC kick número 4, y lo tengo en el canal número 1. Aquí como pueden ver, le quité un poquito de las frecuencias altas, utilizando este filtro paso abajo, para que sonara más apagado. Y además aquí podemos ver en el canal número 1, tengo un poquito de ecualización, para cambiar ligeramente el tono o el color de nuestro kick. Lo más habitual suele ser colocar un kick en cada uno de los beats, pero no es la única forma de hacerlo, hay algunas otras maneras también que son mucho más lentas, puedes dejar por ejemplo el primer golpe, y después poner nada más de repente unos por acá, eso va a depender de cómo sea tu clave. El siguiente punto es el clave. Como el Afrobeat tiene estas raíces africanas, una de las cosas más importantes es el clave, los ritmos africanos, y el más habitual es este que tenemos acá. Se puede utilizar este sonido, que suelen ser sonidos de madera que están chocando, por ejemplo este clap, o estos instrumentos adicionales de percusión, que los he puesto en un layer para que todos suenen al mismo tiempo, y suele ser el elemento que predomina encima del resto de las percusiones. Y el clave más habitual es este que vamos a ver, este que suena de esta manera. Ok, primero tenemos el primer golpe, después tenemos el step 1 y el 4, segundo golpe solamente vamos a utilizar el step número 3, y después vamos a utilizar de nueva cuenta el 3 y el 1. De hecho, otra de las formas más habituales de hacerlo, es si volvemos a repetir este mismo patrón, por ejemplo así. Ok, que suele ser como un poquito más rápido. Muy bien, hay otras formas de clave, pero estos son los más comunes. Y esto, en combinación con el kick, nos puede dar diferentes ritmos. Lo habitual, por ejemplo, sería colocar el kick así. Pero pueden hacer otras variaciones también dentro de su kick. Dependerá del ritmo que ustedes quieran. En el caso, yo le voy a dejar el más habitual, que simplemente es el 4-4. Voy a añadir unos cuantos sonidos de platillo con algo de reverberación, para dar un poquito de ambiente. Para darle un toque todavía mucho más orgánico, y también que suene con más raíces africanas, estoy añadiendo bastantes sonidos de percusión. Todos estos también están incluidos dentro de FL Studio. Y estoy creando esta especie de ritmo. Con el resto de los elementos de percusión, suena así. Para complementar nuestra sección de percusión, también vamos a utilizar unos cuantos shakers. Aquí estoy utilizando uno hacia la derecha, otro a la izquierda, y suena así. Y tiene humanización. Es muy importante la humanización para que esto no suene robótico. Aquí, como pueden ver, tengo primero el golpe. El primer golpe del shaker está más marcado en el primer beat. Después en el segundo no tanto, y luego en el tercero sí, y en el cuarto ya no. Uno sí, uno no. Y los demás estamos haciendo este juego, como de que sube y baja. Y no olviden colocar también un poquito de swing, para que la humanización todavía suene mejor. Ustedes pueden jugar con la percusión, a veces lleva menos, a veces más, según el estilo que quieran hacer, pero esto suena así. El bajo para el afrobeat también suele ser bastante discreto. Puede ser una sola nota sostenida, o puede ser también un subbajo que tenga alguna especie de ritmo lento. Para este caso estoy utilizando un sonido muy simple. Como pueden ver, estoy utilizando el 3X Oscillator, y lo pueden hacer en cualquier sintetizador. Solamente tienen que añadir una onda triangular, que es lo que tengo en este caso. Una onda triangular con un ataque, aquí pueden ver, inmediato para que suene percusivo, un decay más o menos largo, un poquito de release. Pero lo vamos a hacer con una polifonía de uno, para que si hay notas juntas, no se encime una con la otra. Hacemos también un envolvente de filtro, dejando pasar algo de las frecuencias altas, únicamente al inicio. Y le estamos dando también una combinación muy legerísima. Ok, ahí pueden escucharlo, de un diente de sierra. Para que haya más contenido en las frecuencias medias. En cuanto al procesamiento, lo único que estoy haciendo aquí es colocarle una ecualización. Remarcando algo de las frecuencias medias. Tengo también distorsión, una distorsión algo fuerte para sacar más armónicos, y estoy compensando aquí con el post-gain. Después tengo compresión. Porque hay unas partes donde hay unos saltos de octava, para poderlo controlar. Y por último, otro compresor, pero este es para el side-chain. Es decir, para que el kick no choque con el bajo. La línea de bajo es bastante simple, de hecho es más pausada de lo que normalmente estaríamos esperando. Como pueden ver aquí, estoy golpeando, junto con el beat, los primeros dos golpes. Ok, y aquí dejé este como que espacio. Que ya no está coincidiendo junto con el beat. Aquí vuelve a coincidir con el beat, y luego aquí volvemos a reiniciar. La estructura rítmica. Y aquí, en lugar de poner una sola nota larga, hice, como pueden ver ahí, sería esta duración. Partí la nota en dos, hice un salto de octava. Solamente para darle un poco más de interés, cuando estemos en la segunda repetición rítmica. Esto, junto con el kick, suena así. Para la parte de instrumentos o sintetizadores, vamos a utilizar principalmente instrumentos, generalmente acústicos, no tanto los sintetizadores. Aquí, como pueden ver, lo que tengo es una guitarra silenciada, que tiene este ritmo, y está tocando todo el tiempo una sola nota. Esto es para crear como una especie de tensión, una especie de atmósfera. Como es parte de la atmósfera, no es un sonido tan importante, es por eso que aplicándole delay y reverberación, lo mandé un poquito hacia el fondo. Y no tiene un volumen tan alto. Esta es una guitarra de atmósfera, pero también tenemos una guitarra que ahora sí ya nos va a dar la progresión de acordes. En este caso, es esta guitarra. Hay una guitarra acústica y tengo esta progresión de acordes. Como pueden ver, los acordes están humanizados, no comienzan todos al mismo tiempo, sino que hay una especie de escalera o strum. Si esto lo quieren volver a hacer de forma manual, simplemente entran aquí con las notas seleccionadas a la parte de herramientas y luego donde dice strum, y aquí ustedes lo pueden modificar. Es una herramienta bastante útil para dar la humanización. Y también pueden variar el velocity. Otra cosa importante es que normalmente la progresión de acordes coincidiría con el inicio de cada uno de los beats. Pero como pueden ver aquí, el segundo y el cuarto acorde lo estoy adelantando medio beat. Y en cuanto a la escala musical, también normalmente se busca que sea algo tranquilo, algo relajado, ambiental. Así que las escalas menores nos pueden ayudar bastante para esto. Y esto en conjunto con el kick y el bajo suena así. Para darle más capas y complejidad y que suene más lleno, estoy utilizando la misma progresión de acordes, esta vez con otros sonidos. Tengo aquí este piano eléctrico, que es parte de Flex. Y también este otro, que es de Flex, el Rhodes MK1. Esto lo estoy utilizando en una octava más abajo. Esto está una octava más arriba. Y los dos combinados. Lo mismo en la guitarra Chill. Esa es parte de Flex. Es el Essential Guitars Chill Guitar. Para las melodías estoy utilizando dos melodías y cada melodía tiene un instrumento diferente. De nueva cuenta son acústicos. Aquí estoy utilizando esta, que es una guitarra de nylon. Como pueden ver, de nueva cuenta Flex Essential Guitars e es nylon MK1. Y estoy partiendo desde la misma progresión de acordes que ya teníamos, pero lo estoy haciendo arpegiado y más lento. Ok, simplemente arpegiando la progresión de acordes que ya teníamos. Y añadiendo aquí una nota adicional, que es esta de acá. Y para la segunda melodía estoy utilizando otro instrumento que también es de raíces africanas y ese es la kalimba. La kalimba es un instrumento metálico. En este caso estoy utilizando un preset que yo hice para Harmless. Lo pueden encontrar en la parte aquí de presets. Nos vamos a All Byte, Block y luego aquí hay dos de kalimba. El kalimba y el kalimba 2. Y suena así. Y estoy haciendo una melodía distinta al de la guitarra. Esta fue un poquito más improvisada. Un poco más basada en la línea de bajo. Y si sigues todos estos pasos y lo combinas de forma correcta, podrías llegar a conseguir algo más o menos como esto. ¡Gracias! 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 pero si a ti lo que te gustaría es hacer algo mucho más movido mucho más bailable como por ejemplo reggaeton o trap en ese caso te voy a dejar el vídeo que tienes ahora mismo en la pantalla para que aprendas cómo hacer un buen reggaeton trap y también otros estilos musicales